El ciudadano Angelillo de Usó es citado el 15 de noviembre por el tribunal de Nules. En sus puertas, una vez se identifica a un secretario judicial, se le entrega una carta con instrucciones de lo que tiene que hacer. El ciudadano Angelillo de Usó se ha retirado unos metros al banco, frente a las puertas del tribunal. El ciudadano Angelillo de Usó es venir aquí cada dos semanas, sin haber sido juzgado más que el corazón de perro de un juez. Afirmar, aquí encontrará la paz como un muerto, y al respirar notará los aires sanos y libres de la justicia contra la que se revela. En la misión se reparte por igual el castigo de los derechos, guillotina o cruz, sin distinción, irrepompable o inocente. No cuenta la misión otra cosa, que el mundo sigue igual, con su máscara de progreso, con sus revoluciones fingidas, con sus espaldas, en una pared es eterna. Aquellos que entren a la misión, así os digo hermanos, serán salvados. Quizás en otro mundo, en este, están condenados a creer en el orden y el sistema. Inalterables. Ahora, finjas el culpable. Ciudadano, muestre su rabia y su odio. Esta es la misión que le hemos encomendado.